Aquí levanto mis ojos, aquí y ahí me refiero, aquí levanto tus manos, nos hemos rendido en un momento para andar, para celebrar el misterio actual de su Cristo, que se cumple en nuestro hermano Teódulo, Precítelo, cuyo cuerpo acompañamos con veneración y respeto, un día fue recibido en la familia de los hijos de Dios por el bautismo, quedando para siempre incorporado a Cristo, otro día por medio del sacramento del orden, fue hecho signo e instrumento de Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia. Desde entonces, sus manos, sus labios y su corazón han estado consagrados al ministerio presbiteral. Nuestra presencia aquí en esta mañana quiere ser expresión de gratitud al Señor por el don de la vida sacerdotal de su siervo Teódulo, y súplica confiada de que participará en el banquete celeste, el que tantas veces presidió la Eucaristía en la tierra. Junto al cuerpo, ahora sin vida, de nuestro hermano Teódulo, encendemos, oh Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza, hasta que lleguemos a ti, oh claridad eterna, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo. Mira, Señor, con misericordia a tu siervo Teódulo, que mientras presidía en tu nombre la asamblea de los fieles, llevaba estas vestiduras de fiesta. Y concédele que ahora, revestido de gloria en tu presencia, te celebre con tus santos eternamente. Que el presbítero Teódulo, que tuvo en este mundo la misión de anunciar el Evangelio de Cristo, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad que ya cuando vivía en la luz limitada de este mundo, vislumbró en la palabra de Dios y nos predicó con celo. Oremos. Oh Dios, que pusiste al frente de esta familia tuya nuestro hermano Teódulo sacerdote, para que representando a Jesucristo presidiera la comunidad cristiana y prometiste recompensar al siervo fiel y solícito, escucha nuestras plegarias y haz que el que fue nuestro pastor en este mundo pase ahora al banquete festivo de su Señor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y una gran voz desde el trono que decía He aquí la morada de Dios entre los hombres y morará entre ellos y ellos serán su pueblo y el Dios con ellos será su Dios. Y juzgará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque el primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono Mira, hago nuevas todas las cosas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré la fuente del agua de la vida gratuitamente. El vencedor heredará esto. Yo seré Dios para él y él será para mí, hijo. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté siempre con todos vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venís a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gracias. 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 Queridos hermanos presbíteros, concelebrantes, familiares de Don Teódulo y miembros de esta comunidad cristiana de Villacid y de otros lugares de esta comarca que os habéis querido acercar, saludo también con especial reconocimiento a quienes venís desde la residencia de Villavicencio, donde Don Teódulo ha vivido estos últimos años y ha fallecido después de una larga vida, aunque la muerte siempre nos sorprende y nos hace experimentar que la vida es corta, aunque sea como en el caso de Don Teódulo, casi centenaria. Lo que significa también haber vivido en medio de esta gran travesía que es la existencia, que es la iglesia, pero que ha tenido quizás en estas décadas unos acentos especiales. Habiendo nacido aquí, en este pueblo, en una familia cristiana, compartiendo la llamada vocacional también con su hermano Don Pascasio, con el que esperamos que en el cielo puedan encontrarse y abrazarse, vive su ministerio prácticamente en todo su desarrollo en esta comarca, en esta tierra de campos, tanto en la diócesis de León como en la diócesis de Valladolid, incluso con una presencia de colaboración en la diócesis de Palencia. Pero siempre en esta tierra, habiendo recibido en la familia, en la parroquia, en el seminario y en los coloquios, con las personas a las que el Señor a través de la Iglesia le ha encomendado un deseo de cultivar la raíz a la fidelidad más grande de nuestra propia existencia y de nuestro ministerio. Siempre me llama la atención, en la vida de Don Teódulo, en sus predicaciones y en las conversaciones con él, el amor tan grande al misterio de la Santísima Trinidad. Lo había recibido a fuego del que fue su director espiritual en el seminario de León, Don Eugenio Merino, nacido también en nuestra tierra, en Villalán de Campos. Una pasión por la vida trinitaria y por la dimensión luego concreta, social, de este misterio que es el fundamento de nuestra fe. Desde ahí, a lo largo de todos estos años, cuántos cambios. Nuestros pueblos de tierra de campos, dedicados a la actividad agrícola, ganadera, viven la transformación de una sociedad, la de nuestra tierra, la de España, la de Europa, que pasa de ser rural, la industrial y posindustrial. La realidad de una Iglesia que vive todo lo que significa el concilio Vaticano II. La reconfiguración de los territorios diocesanos, pero más allá de eso, que es, podríamos decir, meramente administrativo, lo que significa este gran cambio. Y a la hora de acoger y de vivir esta transformación, Don Teódulo quiere conjugar la fidelidad a lo que ha aprendido, a lo que ha vivido, a lo que ha compartido con aquellos a los que considera sus maestros, en la fe y en el ministerio, con todas las novedades. Viviéndolo muchas veces de manera dramática. Y empleo esta expresión no en un sentido negativo, sino en lo que significa de lucha en la relación con nuestra libertad, con nuestra forma de estar en el mundo y los acontecimientos y aquello que llevamos en el corazón. Desde ahí, Don Teódulo, en las conversaciones con él, en su presencia en los encuentros sacerdotales, cuánto nos ha recordado a todos el deseo de mirar a las fuentes. Y cuánto hemos vivido también con él la dificultad de vivir esa fidelidad en la novedad del tiempo, desafío y reto que la Iglesia necesariamente ha de vivir, porque Jesucristo ha resucitado. El cirio encendido nos lo recuerda, se hará presente en el altar de la Eucaristía. Por eso, nuestro caminar no es seguir a alguien que vivió hace dos mil años o vivir nuestra fe de manera arqueológica, sino que estamos llamados a vivir la fidelidad en la novedad de la época. Así, ha sufrido Don Teódulo un cansancio físico e interior. Yo tuve la ocasión de poderle saludar hace quince días en la residencia de Villavicencio. Me expresó ya en la actual situación, tanto física como mental, de su vida, pero manteniendo todavía lucidez, además de las constantes que siempre me decía cada vez que nos hemos encontrado, también este cansancio. Y expresaba también cuándo el Señor se acordará de mí. Han pasado pocos días para esta muerte que ha sido inesperada, por una parte, porque ha sido repentina. Me cuenta Jesús, vuestro párroco, como él mismo se le encontró, ya fallecido, y al mismo tiempo una muerte esperada, por lo que significa los años y el deterioro de nuestro propio cuerpo. Por eso, qué bien que haya podido escuchar de labios de su Señor venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. Qué bien que pueda descansar en el Señor. Decimos siempre en las exequias, lo diremos luego, descanse en paz. Pero, ¿qué es ese descanso? ¿Es el descanso de no hacer nada? ¿Es el descanso de dormir en el cementerio? ¿O es el descanso de haber encontrado de manera plena en la mirada la verdad como amor? Por eso, haber encontrado en la mirada y en el corazón a quien nos descansa. Y nos descansa porque nos propone la misericordia, nos descansa porque cura nuestras heridas, nos descansa sobre todo porque el corazón inquieto que de una manera busca a Dios, como nos dice San Agustín, descansa de verdad cuando se encuentra con Él. En un descanso activo, porque está lleno de contemplación y de alabanza, está lleno de reconocimiento y de alegría. Así, hermanos, os invito a que miremos el acontecimiento de la muerte de una persona querida, de un sacerdote de la Iglesia, con estos ojos de fe y que desde la fe invoquemos la misericordia del Señor para que perdone las faltas de nuestro hermano Teódulo y también que esa fe se haga esperanza, esta esperanza que necesitamos tanto todos, esperanza que disipe los miedos del corazón, esperanza que nos haga darnos una nueva oportunidad unos a otros, esperanza para seguir avanzando en el camino de la vida, esperanza para saber que el Señor que es fiel renueva el tiempo y abre una senda que está definitivamente puesta para que recorriéndola podamos llegar a la plenitud del camino, al banquete de las bodas del Cordero. Que Santa María Virgen, a la que don Teódulo también tenía especial devoción, acabáis de celebrar la fiesta de vuestro pueblo, la Virgen de Bustillín, me parece, ¿no? Yo recuerdo de haber ido varias veces a Villafrades, a la Virgen de Grijasalvas y haber procesionado con la Virgen también con algún paloteo o a las nieves a Gatón de Campos, ¿no? Pues bien, que María en las diversas advocaciones, tal como las llamamos en nuestros pueblos, la única María le reciba y le lleve de la mano para ponerle delante del rostro glorioso de nuestro Señor Jesucristo y que el Hijo le presente al Padre y que el Padre y el Hijo le permitan vivir eternamente en el aliento del Espíritu Santo. Al atardecer de la vida me examinarán del amor Al atardecer de la vida me examinarán del amor y ofrecí mi pan al hambriento y al sediento di de beber y mis manos fueron sus manos y en mi hogar le quise acoger al atardecer de la vida me examinarán del amor Al atardecer de la vida me examinarán del amor Oremos Después de recibir los sacramentos de la salvación te pedimos humildemente, Señor que tu siervo Teódulo, sacerdote a quien hiciste en este mundo administrador de tus misterios pueda gozarlos en su plenitud en la realidad de su gloria por Jesucristo nuestro Señor Amén Antes de entregar a la tierra de donde fue formado el cuerpo de nuestro hermano Teódulo, presbítero despidámonos de él con un último gesto de respeto y veneración Hecho templo vivo de Dios por el bautismo participó después en el sacerdocio de Jesucristo por el ministerio del orden Sus manos entonces fueron ungidas para bendecir y perdonar Sus labios destinados a predicar el Evangelio y su corazón a acoger paternalmente a todos los hombres Este adiós está marcado por la gratitud y el reconocimiento de una vida sacerdotal gastada en el servicio de Dios y de la Iglesia Que nuestra oración encomiende a Teódulo en las manos del Padre Celestial con la intercesión de María la Madre del Señor y de los santos pastores El agua que vamos a derramar ahora sobre el cuerpo de este hermano nuestro nos recuerde que en el bautismo fue hecho miembro del cuerpo de Jesucristo que murió y fue sepultado pero que con su gloriosa resurrección venció a la muerte El incienso con que perfumaremos su cadáver nos traerá a la memoria que lo que ahora son sus restos fueron templo del Espíritu Santo y están llamados a ser por la resurrección piedras vivas del templo de la Jerusalén celestial con la fe de Jesucristo Resucitado de los muertos, eres nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Si no me morimos, viviremos por él. Si no me subimos, reinaremos por él. Acordaré de Jesucristo, resucitado de los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Amén. Él conceda el perdón de toda culpa a los que vivís aún en este mundo y otorgue a los que han muerto el lugar de la luz y de la paz. Amén. Y a todos os conceda vivir eternamente felices con Cristo, al que proclamamos resucitado de entre los muertos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Descanse en paz. Amén. Amén.